La Secretaría de Educación llega a la ruralidad. En esta ocasión, desde la Institución Educativa Tablones, vamos a conocer la historia de la estudiante Annie Melisa, quien está en grado décimo y hace su labor social en inglés. Enseñar inglés para mí es algo que me llena mucho, algo que he venido haciendo hace ya tres meses. Me gusta en serio muchísimo, ya que al conocer a los chicos ya tengo una estructura de cómo son cada uno, porque claro, a ser niños todos son distintos y todos tienen distintas formas de aprendernos, entienden mejor por lo visual, otros por lo auditivo, así que en base a eso empiezo a formar las clases. El proceso que he tenido con Annie Melisa ha sido un proceso muy enriquecedor. Ella es una niña que desde noveno ha mostrado ese deseo, ese interés por la parte del inglés. En todas las participaciones, ella es la primera a salir. Es una niña que muestra gran, gran atracción por la parte del inglés y por la enseñanza. El mensaje que le quiero dar a la comunidad es seguir aportando, así pues por lo menos yo estoy aportando aquí a unas generaciones futuras, así que bueno, eso es algo que se puede transformar en un futuro a buenas y a mejores oportunidades. El programa de inglés entre pares, como le decimos nosotros, un estudiante enseñándole a otro niño dentro del aula de clase, ha sido magnífico, puesto que los jóvenes ven la importancia de aprender una nueva lengua. La Secretaría de Educación continuará llegando a todas las instituciones educativas del municipio con esta estrategia Better Together Labor Social en Inglés y con muchas otras más para mejorar el nivel de inglés de estudiantes y la formación de docentes. ¡Bilingüismo para el vida!